Tengo la vaina, la merme, el saoco que no pasa La grasa yo lo que capeo es salsa Los chukis siempre tan activos por si tú te pasas Yo la choco y la despacho cuando frenan en mi casa Tengo la vaina, la merme, el saoco que no pasa La grasa yo lo que capeo es salsa Los chukis siempre tan activos por si tú te pasas Yo la choco y la despacho cuando frenan en mi casa Yo lo que capeo es salsa A mí no me hable de gente, que es lo que tú dices, no andamos en sentimientos, yo lo que estoy en costice. Me monté en el avión, me despierto cuando aterrice. Tengo los bolsillos como quiero dándole avise. Prendo la vaina, no le bajo, yo le aplico. Ando con un pollo como de 200 y pico. Detapa la moe, de una vez dame un trago a pico. Que con el flow tengo la menor y a 200 y pico. Prendo la vaina, no le bajo, yo le aplico. Ando con un pollo como de 200 y pico. Detapa la moe, de una vez dame un trago a pico. Que con el flow tengo la menor y a 200 y pico. Tengo la vaina, la mel, el saoco que no pasa. La grasa, yo lo que capeo es salsa. Los chukis siempre tan activos por si tú te pasas. Yo la clócula de pacho cuando frenan en mi casa. Tengo la vaina, la mel, el saoco que no pasa. La grasa, yo lo que capeo es salsa. Los chukis siempre tan activos por si tú te pasas. Yo las toco y las despacho cuando frenan en mi casa Yo lo que capeo es salsa 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 Cuando la baila me cajo que no pica Cuando la baila me cajo que no pica Cuando la baila me cajo que no pica Yo lo que capeo es salsa Lo tengo acotao es que volvió el dueño El que le pone la vaina el flow de los capitaleños Yo te subo la nota como que prendiste un leño Yo le doy a la Chori Heavy pero no la preño Prendo la vaina no le bajo yo la aplico Ando con un pollo como de dos ciento y pico Destapa la mujer de una vez dame un trago a pico Que con el flow tengo la menoría dos ciento y pico Prendo la vaina no le bajo yo la aplico Ando con un pollo como de dos ciento y pico Destapa la mujer de una vez dame un trago a pico Que con el flow tengo la menoría dos ciento y pico Yo las toco y las �pas Pack... 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 De nuevo, la para tuya Tan asustado Jajajajj Que leo que dijo La Vayna Records La Vayna Omega Las Coke Ogi Rian El mario de Rianna Acuentese Chucho el de Isabella ¡Gracias!